¿Qué es la implementación del Consejo Liberante? En nuestro bloque habíamos presentado analizar la posibilidad de que las sesiones se realicen a la tardecita, anoche, presumiendo que en ese horario es un horario más proclivo a que la gente se pueda arrimar al Consejo Liberante y participar. Bueno, lamentablemente no todos los concejales entendieron esto, se fue a votación y bueno, ganó la postura que dice que las sesiones a la mañana son mejores. Nosotros creemos que no, por este año no podemos insistir, así que bueno, esperaremos al año que viene para insistir con este tema. Bueno, en ese análisis dijimos de transmitir las sesiones a través de internet y bueno, el otro día en el debate de los horarios sacamos a relucir desde nuestro bloque un decreto que hay para que se realicen los plenarios los lunes a las 20 horas. plenarios cada 15 días. Así que vamos a tratar de instalar el tema nuevamente, agregándole a esto de que los plenarios sean obviamente de tardecita a noche, el día no importa, pero a esto que hay un decreto, si no me equivoco es un decreto del año 2001, donde dice que se hacen cada 15 días, o sea, semana por medio de lo que son las sesiones ordinarios, vamos a tratar de instalar este tema para que los plenarios se hagan semana por medio, pero agregándole para mejorar la relación con los vecinos y eso, que se puedan hacer alternativamente en las localidades o barrios de nuestra ciudad. Por sobre todo en las localidades, por sobre todo en este momento político donde, como todos saben, no hay ninguna localidad que tenga un delegado municipal y sabemos de las problemáticas que tienen hoy en día las localidades y barrios. Así que bueno, esperemos que con esta medida nos puedan apoyar. Lo estamos analizando, lo estamos presentando, lo estamos desarrollando en conjunto con otro bloque para buscar un acuerdo y bueno, esperemos que se puedan dar esos plenarios en las localidades y barrios. Gracias por ver el video.